No sé si tenemos a nuestra invitada, si no, voy contando, porque como sé que está en clase y ya ha salido, para que no le pongan falta, ¿vale? La tenemos, la tenemos, ¿la podemos saludar? ¿La presentas? Sí, venga, la presento enseguida, Ana Beltrán, artistaza de la Alcoran, que nos hace una propuesta precisamente para este puente. Ana, ¿has salido de clase? Hola Patricia, aquí estoy. Te van a pillar, ¿eh? Te van a pillar, porque ahora todo el mundo sabrá que estás en la radio. Bueno, va a hacer pellas por una buena causa. Gracias. Oye, Ana, mira, tú nos propones, además desde tu Alcoran natal, una propuesta que tiene la poesía visual como telón de fondo. ¿Por qué deberíamos ir este lunes hasta Alcoran? ¿Qué nos proponéis? Sí, ya sabes que estoy muy contenta, yo siempre voy a traer cositas por aquí, per la terreza, ¿no? Tenemos un proyecto que se titula Poemes de Cosida Ánima, en el que vamos a presentar unos poemas maravillosos del poeta Yehuda Mihai. Y también es una presentación muy especial, ¿no? Porque tenemos a Susana Sebastián recitando maravillosamente estos poemas tan profundos. Estaré yo pintando y navegando en escena junto a ellas. Y nos acompañan con la música Nuria Albella y Carlos Medina. Que es un todo, ¿no? Es una unidad entre los cuatro que trabajamos este proyecto, que a mí me parece tan bonito, pero sobre todo es que es muy íntimo y a la vez me parece muy universal también. Creo que cualquiera puede empatizar con él y venir y disfrutar un ratito. Ana, ya son muchos años los que tú estás llevando adelante, además de una carrera en solitario, ese tipo de proyectos en connivencia con otras disciplinas. Me gustaría que me dijeras, por parte del público, ¿cuáles son las reacciones que tú, durante todo este tiempo, ya puedes decir, pues mira, yo creo que cuando la gente viene a ver este tipo de espectáculos, lo que más le sorprende es esto o lo que me suelen decir más? Yo creo que para la gente lo más bonito es que esa unión que tenemos, los artistas en escena, pueden verla, porque de verdad somos como una familia ya, ¿no? Y también tener tantos elementos siempre tiene como un foco de atención. Y eso es muy bonito porque el público siempre nos dice, estaba escuchando este poema tan precioso y me giré y había algo nuevo, ¿no? O estaba con la música muy metida y de repente escuché las palabras que me levantaron. Y eso creo que es lo más especial, ¿no?, de estos proyectos multidisciplinares. Como que la atención va de un lugar a otro y se va uniendo por ahí. Ana, hay una... ya que te tengo aquí te voy a aprovechar, voy a aprovechar. Te vamos a robar poquito, vas a poder seguir en clase, pero yo sé que vienes de nada más nada menos que desde la República Checa. Has presentado ahí un proyecto que se llama Timón. ¿Nos podías contar un poquito brevemente cómo ha ido, si has dejado seguro el pabellón de Castillo muy alto? ¿Cómo han sido las experiencias? Pues sí, estoy muy contenta porque hice ahí en una ciudad que se llama Darnat-Tazabó, que ya me he aprendido el nombre. Complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. He hecho un proyecto expositivo, pictórico, sobre las raíces, la vuelta al hogar y voy a hacer un poquito como poemas de Cosida Animal que presentamos el lunes, ¿no? Bueno, algo íntimo que a la vez es muy universal, ¿no? Porque en estas cosas más personales es donde nos vemos empatizados más como humanidad. Y la gente sí que lo vivió de una forma muy cercana, que eso me parece precioso. Y también hice una presentación, una performance en directo, en la que hice una pieza, que estoy también muy contenta porque se va a quedar en la Embajada de España en Chequia, y pues eso también es un poquito de representación de esta terreta en otro país y estoy muy contenta también por eso. Ana, no voy a dejar que te marches sin hacerte una última pregunta que me hace mucha ilusión. Hace muchos años que te conozco y sé de tu estrecha relación con tu familia, con tus padres y especialmente con tu abuela. Y hace muy poquito, muy poquito, has hecho un proyecto en el que ha participado tu abuela. Nos podías contar qué edad tiene y cómo ha sido trabajar con ella. Lo has pasado bien, lo has pasado mal, porque no ha sido fácil. Las imágenes son preciosas. Muchísimas gracias. Pues un poquito las dos cosas, ¿no? Pues muchos nervios también porque ella disfrutara, porque ella viviera este momento de forma alegre. Muy contenta de que pueda empatizar y hacer estas cosas nuevas, estas novedades a sus casi 95 años, que hace en tres días, el día 18 de su cumpleaños. Ah, pues felicítala. La felicitamos ya. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama María Moliner, así os acordáis todas, seguro. María Moliner, le mandamos ya las felicidades. Claro, felicidades. Se debute escénico en Madrid, en la Neomudeja, en el ciclo performáticas, que gestionaba Margarita y Skuru, pues por todo lo alto. Qué maravilla, la verdad, y poder contar con tu yaya para hacer este trabajo. A mí es que me toca la fibra cuando hablamos de yayas y de yayos. Qué maravilla, la felicitamos. Y bueno, lunes, creo, si no me equivoco, que no hemos dicho la hora. Bueno, María, seguro. Bueno, pues ahí nos quedamos con Poemes de Cos y Ánima, el lunes en la Alcora, a las 8, como nos cuenta Ana Beltrán. Ha sido un placer charlar contigo, Ana. Muchísimas gracias. Un abrazo. Qué maravilla. Es cierto que a veces hablas con artistas y te lo transmiten sin querer, el arte, lo que va a ser, y es un gusto poder hablar con gente como Ana. Es entusiasmo puro y cuando trabaja en directo, y la más a veces es muy generosa a la hora de ella, has visto, hace muchas acciones en directo, y eso es tremendo, porque no todos los artistas dejan entrar en ese espacio tan íntimo.